Colmogorova, Slobodin y Diatlop no murieron al salir de la tienda, sino al contrario, en el camino de regreso a la tienda. Esta es la foto de cuando estaban escarbando para hacer el campamento. Se encontró en una de las cámaras que estaban en el área de los afectados, ¿no? De las cosas que dejaron. Esta es una fotografía original por un miembro del equipo donde se aprecia una extraña figura borrosa de un ser antropomorfo, la neta. El Podcast Oculto Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, El Podcast Oculto. Sexto Mejía, ¿cómo estás? ¿Qué rollo, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien, gente? ¿Cómo están? ¿Es posible que estén bien? Oye, ¿sabes qué te iba a comentar, güey? Que me llamaba mucho la atención que volteas a ver la tele. Sí, volteo mucho a ver la tele, güey. Pero yo me quedo a la bestia. Este dato, a lo mejor, ¿se le olvida que la tele está acá? ¿Me quedo a la cámara? No, o sea, a veces volteo a ver la cámara, a veces volteo a ver a ti. Pero sí, sí estás consciente que volteas a ver la tele acá, güey. Sí, sí estoy consciente. Probablemente sea un mal hábito que tengo que... Igual está bien, güey, o sea, está chido. Igual, nada más para que nuestro público, gente, cuando ustedes vean que volteamos así, estamos viendo la tele aquí, una tele donde nos... Egocéntricos, egoístas, vanidosos. Así pasa, gente. No, es que tengo que ver que esté grabando, que no sea ningún glitch, que no esté grabando. Sí, es que el Daniel se rifa acá con sus deditos, ahí acá te queda. Ahí donde me ven, estoy haciendo los... Estoy controlando este proyecto con la palma de mi mano. De hecho, ya nos pasó que no estaba grabando y que grabamos una hora completa y no se grabó. Ya tenemos dos episodios perdidos, que de hecho esta es la semana de los episodios perdidos. Este episodio ya lo habíamos grabado. Ya lo habíamos grabado, pero había acabado muy pedo raro. Pero al señorito no le gustó. Sí, no, estoy enzarrabo. Y yo solo le quiero dar calidad a ustedes, mi gente, pura calidad, puro chuc que le vamos a dar. Pues bueno, ya que vamos a tener que volver a grabarlo. Y pues el día de hoy no vamos a continuar con nuestro ranking de cheves. Esa tradición de la cerveza, la gente, un vato que puso, Aprendí más con ustedes en cinco minutos que lo que había aprendido con mis camaradas borrachos todos estos años. Es que somos borrachos de más calidad, pero ya de más nivel. Pero el día de hoy vamos a probar, que ya lo probé, ya está empezado. Mezcal de Jamaica o Mezcamaica. Sí, Mezcamaica. ¿Has probado Mezcamaica? Prensame la botellita para darle un zoom aquí. Sí. ¿No la he probado? Gente, esta es la botella Mezcamaica. Oye, lo malo que ganemos la toma es que ya no puedes hacer close-ups más pasados de lanzamiento. Premium Cocktail, Maguey Span en Jamaica Natural. Se ve interesante, se ve interesante. Un cóctel realizado con los mejores ingredientes. Preparada con destilado de agave. Pues no sé. ¿Qué piensas de esta bebida? Quisiera saber de dónde es. Si es de Guadalajara. Pues mira. Es de Estados Unidos, güey. Dice hecho en México. Ok. Así que es de México. Ya es buena noticia. Sí, no sé por qué me estabas leyendo en inglés. Marca las mezcas. Pero bueno, vamos a tomarla en vasitos de festival o de concierto. Unicel, no sé. Pues de mala muerte, vaya. Vasitos caguameros, pues. Caguameros. A ver. Que a ver, yo recomendaría tomarla con hielo. Pero la pusimos en congelador, así que se supone que... Tomas esto. Se supone que esté helada. Que a ver. Esto pues ya está más fuerte que una chévere. Pues no huele a Jamaica. A Jamaica no huele, gente. A Jamaica no huele. Ay, huele a que sí trae pique, güey. No, sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Sí se siente. A la bestia, güey. Qué interesante, güey. ¿Es la primera vez que tomas mezcal? No es la primera vez que tomo mezcal. De hecho, el mezcal lo comparo mucho con el bacanora, en el sentido del ahumado que deja. Se empezó a poner muy de moda el mezcal en los últimos años, ¿no? Sí. Como que la gente... Ay, vamos a echar un mezcalito. Y tengo una camarada ahí que se llama Alexis, que es de Oaxaca. Y me llevó una botella de mezcal hecho por puras mujeres oaxaqueñas, güey. O sea, como que ese es el concepto de esa empresa. ¿Y cómo puedes estar seguro de eso? No, no lo sé, pero así me dijo ella. Yo le creo. Ok. Y estaba muy bueno. Este, y yo le quise regalar bacanora, pero ella no tomaba. Entonces, sí. Ok. Tengo que tomar bacanora también, pero... Alcoholismo, gente. Oye, pero... ¿Sabes qué me llama la atención? Que yo estoy acostumbrado a probar la jamaica muy dulce. Sí. Y mentalmente estaba esperando el golpe del dulzazo de la jamaica. Sí. Pero no, aquí quien sobresale es el mezcal, realmente la mezca jamaica. Salud, gente. Espero que estén... Me lo voy a tener que tomar con mucho respeto porque siento que está bravo, güey. A ver, yo me tomé dos vasos y todo bien. ¿Todo bien? No, no pega. Es jamaica. Salud. No sé qué clasificación darle contra qué cosa, güey. Pero si entra dentro de las bebidas de mezclas de cocktail ya preparadas en ese tipo de categorías, así con hielo. Acá viene helado. Yo sí me imagino partiendo en la madre, güey, la neta. Yo la tomé con hielo y escarchado. En el vaso. Así que rico. Yo creo que es la manera correcta. Yo creo que sí. Me lo imagino contagincito y así, güey. Ah, no le contagio. Y sí, güey. Sí le pega fácil a un ocho, güey. No sabemos si vamos a hacer un ranking de bebidas preparadas, pero yo es que le pongo un ocho. Yo también. Un sólido ocho. Sí. Me la volvería a comprar, güey. Sí. A ver, el precio es de cien pesos. Ah, no está mal. Porque 463 mililitros. Como una cheve, ¿no? Pero esta no te vas a tomar como una cheve. Sí, no te la vas a tomar como una cheve. Es más, yo llevo una semana con ella, así que más, dos semanas. Entonces, te va a durar un poquito más. No se tiene que rebajar con agua acá para que te dure, güey. A ver, te imaginas, y yo aquí tomando la derecha. Que había un mito que las ritas, que eran como que unas bebidas de como seltzers, pero antiguas. Sí. En la prepa nos las tomamos así como agua, güey. Ya después descubrimos que esas se tenían que rebajar con agua. Ah, no manches. Entonces, estuvimos alcomizándonos de la manera incorrecta. Digo, sí, pues para que pegue más fuerte. Bienvenidos todos a la antesala de sus sueños. El espacio donde verdades y mentiras se transforman en pesadillas. Pónganse cómodos y acompáñenos al podcast. Gente, mi querida gente, hoy traemos un episodio a solicitud de una de las personas de la comunidad, llamada Carlita, Carla. Carla estaba por ti. Este es el paso diatlón. Y es la segunda vez que lo hacemos. Porque la primera vez lo hicimos un delivery de una calidad, ni siquiera es promedio, medio, crea muy medio. Yo creo que la calidad que trajimos esa vez. Yo creo que estaba bien. Estaba bien en la comenta, pero en la evidencia del caso nos faltó. Y ahora sí lo tenemos más armado, más completo, con imágenes, con la imagen más controversial que existe, que la vamos a presentar justo al final. Hasta el final vamos a poner la imagen más controversial que causa que esto sea un derivado de ¿y qué sí fue otra cosa? Mira, descubrimos o llegó información nueva a nuestros ojos o a nuestro ser que decidimos volver a realizar el episodio, ¿no? Que está bien cambiar de opinión, está bien cambiar tu perspectiva de acuerdo a la información que vas recibiendo. Yes. Pero yo lo hubiera sacado, si me... Bien, antes de iniciar sí me gustaría que nos fuéramos a la toma de las... de ándale a este. Esas son las tres personas... Bueno, perdón, las nueve personas que se vieron involucradas en el paso de Tlop. Quiero mencionarlas y quiero hablar de sus edades un poquito y lo que hacían, ¿ok? Y entonces, pues número uno era de Tlop, era el estudiante, era el líder del grupo y era el estudiante de ingeniería de radio y tenía 23 años. El único del que se recuerda su nombre. Sí, porque pues a este lugar le pusieron su nombre precisamente por él, ¿no? También está Sinaida Kolmogorová, estudiante de ingeniería de radio, 22 años. Está Lyudmila Dubinina, estudiante de economía industrial de la construcción, 20 años de edad. Alexander Kolevatop, estudiante de física nuclear, 24 años. Rustem Slobodin, graduado de ingeniería mecánica, de 23 años. Yuri Kriboninshenko, estudiante de ingeniería de construcción e hidráulica, 23 años. Yuri Doroshenko, estudiante de ingeniería de radio, 21 años. Nikolai Tibiaus-Bignols, graduado en ingeniería de construcción civil a los 23 años. Alexander Semyon, solotario, estudiante de ingeniería militar. Guía e instructor de travesía, de 37 a 38 años de data aproximadamente, veterano de la Segunda Guerra Mundial. ¿Con cuántos años? 37 a 38. Ah, ok, el más grande. Ingeniería militar, así es. Alexander Semyon, solotario. Y Yuri Yudin, de 21 años de edad y único superviviente del grupo, que falleció el 27 de abril de 2013. Que obviamente Yuri Yudin fue el décimo que no fue. Así es. No hubo sobrevivientes como tal, sino alguien que iba a ir. Ahora, te voy a narrar la historia. Gracias, Agencio. Te voy a narrar la historia y vamos a ir completando como piezas un poquito del... Haz de cuenta, vamos a dividir la historia del paso de The Atlet de la siguiente manera. Te voy a poner un previo cuando iba junto con ellos Yuri Yudin. Te voy a poner después de Yuri Yudin. Y después cuando Yuri Yudin también se agregó al grupo de rescatistas, ok, para este proceso. Y finalmente cuando los rescatistas llegaron a encontrar lo que encontraron. Y vamos a armar la historia de lo que supuestamente, por la evidencia que se encuentra, se armó, ok. Entonces, discúlpame si de repente te llevo un poquito como al pasado o al presente y así. Es porque vamos a armar la historia de este modo, ok. Va a ser The Witcher. En ese sentido. Un poquito en ese sentido, sí. Bien, entonces, aquí están viendo, por ejemplo, lo que estamos viendo es precisamente al grupo de los turistas que ya estaban en su proceso de estar ahí, en la montaña del paso de The Atlet. Las fotos que vamos a empezar a poner y que vamos a documentar o que estamos documentando aquí, son imágenes que se encontraron de la cámara del grupo de personas que estaban ahí. porque se encontraron diarios y se encontraron información de detalles hasta el día en que pasó el evento, ok. 1 y 2 de febrero de 1959. El accidente de Diatlop es un trágico accidente y una lección para todos nosotros. Cualquier acusación es inapropiada e injusta, pero todos los errores deben de ser vistos. Los errores de los turistas, que así es como vamos a llamar al grupo de Diatlop, y los errores de la investigación, y los errores de las autoridades, y los errores de las ilusiones humanas. El grupo de Diatlop murió en la lucha, al igual que un grupo de soldados patriotas honestos muere en una batalla desigual. No dejaron a sus camaradas moribundos, lucharon contra los elementos hasta el final lo mejor que pudieron, y lo mejor, y dieron lo mejor que pudieron. Cayeron en la lucha, dando todas sus fuerzas, todo el color de su corazón. Esto lo escribió Buyanob y Slapsbob, autores del libro documental El Misterio de la Muerte del Grupo Diatlop. Ok. Cuando Igor Diatlop emprendió su trágica caminata invernal en 1959, le prometió a su madre, eso es, seremos la última vez, la última vez, sus palabras fueron proféticas. Fuck. Ok, entonces. Se escucha muy cinematográfico para ser verdadero. La causa de la muerte del grupo Diatlop se llamó inicialmente congelación e hipotermia. Pero, algunos expertos llegaron a la conclusión de que Dubinina murió como resultado de una hemorragia en el corazón y múltiples fracturas. Solotarev como resultado de lesiones corporales. Tribal Bignolz como resultado de una fractura cerrada en la bóveda y la base del cráneo. El experto de la oficina del examen médico forense, Boss Ross Denny, durante el interrogatorio del experto forense Ivanov, expresó su opinión de que Tribal Bignolz, Dubinina y Solotarev recibieron sus heridas como resultado a la exposición de una gran fuerza, similar a la que podría surgir de una onda expansiva de aire. Hubo varias versiones de Diatlop sobre las razones de la muerte de su grupo, desde criminales hasta místicas, pero ninguna de ellas encontró una confirmación oficial confiable. Por ejemplo, hubo una versión de que hubo un conflicto en el grupo, hubo otra de que los turistas experimentados cometieron una serie de errores y no pudieron coordinar sus acciones en condiciones climáticas críticas. La avalancha parece ser una explicación plausible. Otra versión es la influencia del infrasonido, que podría provocar un miedo incontrolable entre los turistas, lo que supuestamente explica su salida. Otras versiones, pruebas de armas secretas, muertes a manos de espías, ovnis. En cada una de las versiones, incluso las más plausibles, existen muchas inconsistencias. Muchos artículos, libros, programas, documentales e incluso largometrajes se dedicaron a la memoria del grupo de Diatlop, pero lamentablemente la historia de Diatlop todavía está llena de espacios en blanco. ¿A dónde llegué la mañana del 24 de enero? Es un cambio, ¿no? Ya te dicen. Pero Yudin hizo una entrada en que cita el diario general del grupo, el 24 de enero. 7, 10 de la mañana, llegada a Cerov. Fuimos con el grupo de Blinop. En la comisaría recibieron el horror con la misma hospitalidad. No se les permitió entrar en la habitación y el policía abusó el oído. Todo está tranquilo en la ciudad. No hay crímenes ni violaciones como en el comunismo. Y aquí, y aquí, y aquí, se basó la canción. En un momento lo agarraron y se lo llevaron. Destacando para la memoria del señor Kribonishenko, el sargento explicó que la cláusula 3 del reglamento interno en las estaciones de ferrocarril prohíbe perturbar la tranquilidad de los pasajeros. Esta es quizás la primera estación donde las canciones están prohibidas y donde nos sentamos sin ellas. Vamos a Ibdel, Cerov, a las 6 y media de la tarde. En la escuela cercana a la estación de tren fuimos muy calurosamente recibidos. La cuidadora, ella y la señora de limpieza nos calentó el agua, nos proporcionó todo lo que pudo y lo necesario para preparar la campaña. Aguanta, aguanta, aguanta. Me estás perdiendo un poco. Te estoy hablando de lo que está escribiendo el vato en su diario. de lo que estaba pasando ese día. ¿Cómo se llama? ¿Yudin? Ese fue el... ¿Quién? ¿Yudin? Le voy a decir Yudin, el cual que tuvo buena suerte. El Yudin. Gratis todo el día. Me gustaría ir a la ciudad, por ejemplo, al Museo de Historia Local y en una excursión al MET. Al MET Fábrica. Pero mucho trabajo con la distribución de equipos y su preparación. De 12 a 2. Durante el receso entre el primero y segundo turno se organizó un encuentro con los alumnos. Hay tantos, tantos y todos tan curiosos. Solo tare. Niños, ahora les diremos, el turismo pasa, da una oportunidad. Todos están sentados en silencio, con miedo. Colmogoroba. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde has estado? Guau, qué buenos compañeros. ¿Ya has vivido en tiendas de campaña? Y de vez en cuando las preguntas no tenían fin. Tuve que mostrar y explicar todo, desde una linterna hasta una carpa. Los chicos tardaron dos horas, no querían dejarnos ir. Nos cantamos canciones, toda la escuela nos acompañó hasta la estación. El asunto terminó con el hecho de que cuando nos fuimos, los niños rugieron y le pidieron a Sina que se quedara con ellos y fuera su consejera. Todos la escucharían, estudiarían bien. En el carruaje, otro joven alcohólico nos exigió medio litro y declaró que se lo habíamos sacado del bolsillo. Disputa. Una conversación sobre el amor provocado por Colmogoroba. Canciones, revisión, Dubinina debajo del asiento, ajo con pan, sin agua y llegamos a Ipdel sobre las 12 horas. Amplia sala de espera, total libertad de acción. Se turnaban durante toda la noche. El autobús expurtirá a Visay temprano en la mañana. Yudin. Por la tarde fuimos en tren a Ipdel. Llegados a Ipdel por la noche del 24 al 25 de enero. En la mañana del mismo 25 de enero, los diatlovitas se dirigieron en autobús a Visay donde pasaron la noche en un hotel. En la mañana del 26 de enero, el grupo se dirigió a la aldea de Madereros, asentamiento 41 del barrio. Allí, el 27 de enero, colocaron sus mochilas en un carruaje asignado por el jefe de la sección forestal, se subieron a los esquís y se dirigieron al poblado abandonado de la segunda mina norte, que anteriormente formaba parte del sistema Ipdel-Lak. El mismo día se descubrió que Yuri Yudin, debido a un dolor en la pierna, no podía continuar la caminata. Sin embargo, se fue con el grupo al segundo norte a recolectar piedras para el instituto y posiblemente esperando que el dolor desapareciera antes del inicio del tramo activo de la ruta. En la mañana del 28 de enero, Yudin, después de despedirse del grupo y entregar a sus compañeros su parte del cargamiento general y las cosas de abrigo personales, regresó con un carro. Otros eventos se conocen solo a partir de lo descubierto y fotografías de los participantes en la caminata. Ok. Ok. Bien. ¿Entonces eran sus estudiantes universitarios rumbo a realizar esta expedición? Así es. ¿Con objetivo recreativo, pues, de esparcimiento? Así es. ¿O menciona que había algún tipo de objetivo extra? Realmente era de esparcimiento, pero ellos también le gustaban generar como trazos de las rutas, mapas y explicar diferentes situaciones en las que se encontraban y cómo ocurrió. Quiero mostrarte una fotografía, verás, ponla. Esta imagen es la que demuestra en su momento dónde acamparon, que están acá arriba, donde fue el campamento. Ok. Y dónde fueron encontrados cada uno de sus cuerpos. Cuando mencionemos el cedro, estamos hablando de esta parte del cedro. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, es del campamento hacia abajo y no del campamento a la derecha o a la izquierda. O sea, todo fue en bajada y en subida. Y el tema de este proceso es que se dice que está cuando vamos a ver del paso de Tlop. Ahorita vamos a hablar de las generalidades del paso de Tlop, pero en general llegan, ponen un campamento, salen espantados del campamento, bajan y luego inicia un recorrido como que van de vuelta al campamento y en ese proceso mueren. Spoilers. Spoilers, no, pero vamos ahora sí. Quisiera saber cuáles son las escalas de la distancia. Ok, ahorita vamos a regresar con todos esos temas, ¿no? Pero ahora sí. Puede ser un kilómetro de ahí allá del cedro. Sí te voy a mencionar los metrajes, ajá, te voy a mencionar metros. Pero ok, entonces. Hasta aquí esto fue lo que pasó, ¿no? Vamos a hablar de los primeros días de la marcha por la parte activa de la ruta que transcurrieron sin incidencias graves. Fueron días entonces. Sí, porque el 28 de enero fue el último día que Yudin los vio. Sí. Sale. Luego, los turistas esquiaban a lo largo del río Losba y luego a lo largo de su afluente Aspilla. El 1 de febrero de 1959 el grupo se detuvo a pasar la noche en la ladera del monte Kolachkal, Kolachsiakl, traducido de Manzi como montaña muerta. de Death Mountain o en el pico 1079. En mapas posteriores su altura será como 1096 porque se señalaban como la altura de los picos. El pico 1079, no lejos del paso sin nombre más tarde llamado Paso Dietlo. Ahora bien, el tema de la montaña muerta. ¿Por qué los Manzi lo traducían como la montaña muerta? Le decían montaña muerta no porque hubieran muchas muertes y cosas extrañas ahí, sino porque se supone que era un cerro o una montaña que no tenía vida activa. Es decir, no podías ir a cazar, no habían animales, no podías recolectar alimento ahí para que animales, o sea, no había... Pero había árboles. Había árboles, pero no había animales, no había vida realmente. No había vida animal vaya. Si tú te ibas ahí y querías cazar para sobrevivir, te morías porque no hay nada que cazar ahí. Fríazo aparte. Así es. Ahora, pasó eso. Ahí es donde iban a ir a acampar, ¿ok? Sí. Ahora, la parte de esta acampada era parte de una ruta que iban a llegar y llegando aquí a un punto determinado iban a hacer llamadas. Es decir, no era como que estaban nada más en el cerro, era como que cruzaban un paso para ir de un punto a otro punto, pero habían pueblitos cercanos de estos puntos. No es como que... Así como ahorita estábamos mencionando que llegaron a una escuela, pasaron, corrieron, fueron, se subieron a un tren y así. Sí, como checkpoints. Así es. Entonces, ellos ya tenían los tiempos que tenían que tardar para cuando recibieran llamadas diciendo hey, ya llegamos y estamos bien. Sale. Bueno. Ahora, nos vamos a ir a la excursión de rescatistas en este momento. Vamos a viajar al futuro. Vamos a viajar un poquito al futuro. O sea, acamparon ahí y vamos a pasar unos días, hoy te voy a decir exactamente los días, pero vamos a ir a la excursión. Dale. A un kilómetro y medio de la tienda y a 280 metros cuesta abajo, cerca del cedro, encontraron, regresa a la imagen, ok, cerca del cedro, encontraron los cuerpos de Yuri Doroshenko y Yuri Klovinyshenko. Sale, dos cuerpos, que van a ser los dos que están abajo del cedro, sale. Ah, están dibujados los cuerpos. Están dibujados los cuerpos, así es. Entonces, se encontraron a ellos dos, los rescatistas se sorprendieron de que ambos cuerpos estuvieran desnudos hasta quedar en ropa interior. Doroshenko estaba acostado boca abajo. Debajo de él hay una rama de un árbol roto en pedazos sobre el que aparentemente cayó. Krivonyshenko estaba acostado de espaldas. Todo tipo de pequeñas cosas estaban esparcidas alrededor de los cuerpos. Al mismo tiempo se registró el pie y el cabello de Doroshenko en su cien derecha estaban quemados. La pierna izquierda de Krivonyshenko se quemó 31 por 10 centímetros y el pie izquierdo fue quemado 10 por 4 centímetros. Cerca de los cadáveres se encontró un fuego que fue en la nieve, es decir, una fogata. En el cedro mismo, a una altura de 4.5 metros, las rampas se rompieron, algunas de ellas yacían alrededor de los cuerpos. O sea, fue como que ¿qué pasó aquí en el cedro? Que unas ramas están aquí alrededor de ellos. Sí. Quedaron rastros de sangre en la corteza del árbol. Cerca encontraron cortes con un cuchillo con restos de abedules. No se encontraron las copas cortadas de los abetos ni el cuchillo. Al mismo tiempo, no se supo que se usaran para el horno. En primer lugar, se queman mal y en segundo lugar, había una cantidad relativamente grande de material seco a su alrededor. Es decir, oye, ¿cortaron ellos con un cuchillo para hacer una fogata o algo más los rompió? ¿Cómo es que alcanzaron una altura de 4.5 metros? ¿Por qué estaban desnudos? Estas son las respuestas que así como... Varios misterios. Así es. Ahora, casi al mismo tiempo que ellos, el cuerpo de Igor Diatlop fue encontrado a 300 metros del cedro puesta arriba en dirección a la tienda. Estábamos en que encontraron a Diatlop unos metros arriba del cedro. Así es. Puesta arriba. Así es. Casi al mismo tiempo que encontraron a las dos personas debajo del cedro, el cuerpo de Igor Diatlop fue encontrado a 300 metros del cedro puesta arriba en dirección a la tienda, que es el primer cuerpo que estamos viendo ahí. Es decir, está el cedro y abajo están los dos cuerpos y arribita a la izquierda el primer cuerpo puesta arriba hacia la tienda. Ese es el cuerpo de donde encontraron a Diatlop. Fue encontrado, entonces estaba ligeramente cubierto de nieve, reclinado de espaldas con la cabeza hacia la tienda, abrazando el tronco de un abedul con la mano. Diatlop vestía pantalones de esquí calzoncillos, un suéter, una camisa de vaquero y una chaqueta de piel sin mangas. En la pierna derecha un calcetín de lana, en la izquierda un calcetín de algodón. El reloj de la manecilla marcaba 5 horas 331 minutos. Había un crecimiento helado en su rostro, lo que significaba que antes de morir respiró en la nieve. Ah, qué hora. Ahora, a unos 330 metros de Diatlop, regresate al mapita, que es el segundo cuerpo, es decir, está el cedro, luego está Diatlop, el que sigue, el que está en medio ahí. Entonces, a 330 metros de Diatlop, más arriba de la pendiente, bajo una capa nieve de densa de 10 centímetros, se encontró el cuerpo de Sina Kolmogorov. Estaba vestida de manera cálida, o sea, abrigada, pero sin zapatos. Había signos de hemorragia nasal en la cara. La persona, el individuo que fue encontrado unos metros cuesta arriba de Diatlop. Ok, entonces. Ella no estaba desnuda. Sina Kolmogorov no estaba desnuda, estaba abrigada, nada más sin los zapatos. Entonces fue la única o de las únicas. Así es, esa fue Kolmogorov en el segundo. Ahora sí te das cuenta, qué curioso, que en cuanto a metros, o sea, a 300 metros fue Diatlop y a 300 metros de Diatlop fue Kolmogorov en el sentido de que pareciera que se dieron tiempos, como que ve tú y luego ya pasaron 5 minutos, ve tú o ya pasaron 10 minutos, ve tú, o sea, la única manera que hace sentido que el metraje entre ellos sea parecido es que hubo al mismo tiempo, se dieron un tiempo de que camina tú primero y luego yo. Es lo que yo pienso, ¿no? Alguna estrategia de... Alguna estrategia, porque no hace sentido que sea el mismo metraje de un lugar a otro. Pero, bueno, tal vez, muchas veces usan promedios como para decir, no, pues, cuánto que fueron 280, digo, centímetros, ¿no? Sí. Bueno, 300 metros, dijiste. 300 metros. Ok, 290 metros y luego 270 y para redondear, pues, 300 y 300 entre todos. Sí, sí, sí. Ahora, falta el cuerpo que está arriba antes de la tienda. Unos días después, el 5 de marzo, a 180 metros del lugar donde se encontró el cuerpo de Diatlop. Ya no fueron 300. Ajá, no, 180 metros del lugar donde se encontró el cuerpo de Diatlop y a 150 metros de la ubicación de Kolmogoroba. Entonces, no era como totalmente al norte. Fue como algo triangular, ¿no? Se encontró el cadáver de Rustem Slobodin con la ayuda de sondas de hierro bajo una capa de nieve de 15 a 20 centímetros. También estaba vestido de manera bastante abrigada. Mientras que en su pierna derecha había una bota de fieltro usada sobre cuatro pares de calcetines, la segunda bota de fieltro se encontró en la tienda. En la mano izquierda de Slobodin se encontró un reloj que marcaba 8 horas y 45 minutos. Había un crecimiento enlado en la cara y había signos de hemorragia nasal. La ubicación de los tres cuerpos encontrados en la pendiente. Sus posturas indicaron que murieron en el camino de regreso del cedro a la tienda. Ok. Entonces, pone el mapito por frente. Murieron de camino del cedro a la tienda y no de la tienda hacia el cedro. ¿Pero cómo pueden saber eso? Por cómo estaban ubicados los cuerpos, su cabeza, hacia dónde iba, ese tipo de detalles. Creo yo, y parte de lo que se investiga es también cómo quedaron los cuerpos acomodados, las formas, los formatos, las horas del reloj. ¿Cómo es que a las 8.45 te encuentro aquí a ti arriba y a las 5 en contrabajo? Y todas esas conclusiones es lo que hacen. Hay un pedo de, mira esta huella y que se reconstruyen todo el camino que dieron y así tipo arco. Este reloj dejó de funcionar a las 5.45 y el cuerpo se encontró a tal lugar. Este reloj dejó de funcionar a las 8 y se encontró más arriba. Tenían que ir subiendo. Bueno, puede ser, puede ser. Sí. Entonces, no hubo signos de violencia en los cuerpos de los primeros turistas encontrados. Todas las personas murieron por hipotermia. Durante la autopsia se reveló que Slobodin tenía una lesión cráneoencefálica, una fractura de cráneo de 16 centímetros de largo y 1 centímetro y 1 centímetro de ancho que podía ser acompañado de repetidas pérdidas de conciencia y contribuyó al congelamiento. Otra característica distintiva es que había un color de piel distintivo. Según los recuerdos de los rescatadores, todos eran blancos. Un rojo anaranjado. Ah, ok. En los documentos del examen forense le llamaron rojizo púrpura. En su piel. En su piel. La búsqueda de los turistas restantes se realizó en varias etapas de febrero a mayo. Al mismo tiempo, los rescatistas buscaron principalmente personas en la ladera de la montaña. Regrésate entonces, por favor. Entonces la ladera ya estamos hablando de la parte de abajo del cedro. Sí. Sí. También se investigó el paso entre los picos 1079 y 880 y la cresta hacia el Osva. Un espolón desde el pico 1079, el valle de la continuación de la cuarta fuente del Osva hizo continuación desde la desembocadura a lo largo del valle del Osva durante 4 o 5 kilómetros, pero todo fue en vano. Entonces, ellos, como habían sacado conclusiones de que aquí ocurrió el incidente y si fue un tema a la avalancha, ellos tenían que haber ido hacia la derecha o hacia la izquierda y no hacia abajo. Entonces, ellos buscaron más expandiéndose lateralmente que hacia abajo o cuesta viajo porque es, oye, como exploradores que ya ellos eran con experiencia, si ven una avalancha, ellos saben que no se tienen que ir hacia abajo, se tienen que ir hacia los lados. Ok. Ahora, solo después de que la nieve comenzó a derretirse, comenzaron a encontrarse objetos que indicaban la dirección de búsqueda necesaria a los rescatistas. Las ramas expuestas y los restos de ropa conducían a un hueco del arroyo a unos 70 metros del cedro. Entonces, había un arroyo a 70 metros del cedro. Donde está ahí había un vaso de agua. Ok. Que estaba cubierto de nieve. La excavación permitió encontrar a más de 2.5 metros de profundidad un suelo de 14 troncos de abeto pequeño y una bedul de hasta 2 metros de largo sobre el que había ramas de abeto y varias prendas de vestir. Ahora, amigos, si ustedes buscan en internet que es un abeto para que sepamos que es como un pino. Es como un pino. Según la posición de estos objetos en el suelo se expusieron cuatro puntos hechos como asientos para cuatro personas. Ok. Ahora, el primer funeral tuvo lugar el 9 de marzo de 1959. es decir, el 1 y el 2 de febrero fue cuando ocurrieron los eventos realmente se encuentran los cuerpos desde febrero hasta básicamente mayo, pero el primer funeral de los primeros cuerpos que se encontraron los primeros días tuvo lugar el 9 de marzo de 1959. Y todavía no se habían encontrado todos. No se habían encontrado todos. Con una gran multitud de personas según testigos presenciales los rostros y la piel de las personas fallecidas tenían un tono púrpura cianótico. ¡A la madre! Era como si los negros estuvieran acostados en los ataúdes. Así decirlo. ¡Racismo! Comentó uno de los participantes del funeral. Los cuerpos de cuatro estudiantes de Atlov, Slobodin, Doroshenko y Kolmogoroba fueron enterrados en Svetlosk en el cementerio Mikhailovsky. Kiriborichenko fue enterrado por sus padres en el cementerio Ivanovsky de Svetlopsk y el funeral de los turistas encontrados a principios de mayo tuvo lugar el 12 de mayo de 1959. Tres de ellos Dubina, Polévatov y Kivalbrignol fueron enterrados junto a las tumbas de sus compañeros de grupo en el cementerio Mikhailovsky. Solo Tarev fue enterrado en el cementerio Ivanovsky junto a la toma de Krivonivchenko. Los cuatro fueron enterrados en ataúdes cerrados. Ok, muy bien. Ahí está. Eso fue lo que pasó hablando de medidas generales. Eso fue lo que pasó después, ¿no? Esto fue lo que pasó en el proceso de la búsqueda, ¿no? Pero vámonos ahora con la investigación oficial. Pero luego ya encontraron los otros cuerpos. Sí, sí encontraron todos los cuerpos ya que se cargó la nieve. Después de que se derretó la nieve. Vámonos con la investigación oficial. La investigación oficial se inició después de la iniciación de una causa penal por parte del fiscal del distrito de Ibdel, Vasilip Ivanovich Tempalo, sobre el descubrimiento de cadáveres el 6 de febrero de 1959 y se llevó a cabo durante tres meses. La investigación sobre la muerte del grupo de Diatlov fue iniciada por el investigador de la fiscalía de Ibdel, Vladimir Ivanovich Korotarev, después de que Tempalo visitó Sberlos en el caso y la investigación se confió al fiscal criminalista de la oficina del fiscal de Sberlos, Lev Nikitsch Ivanov. En una de las cámaras hay una fotografía tomada por la última que muestra el momento de la excavación de nieve para montar la carpa. Es decir, se encontró una cámara en la búsqueda de ellos y una de las últimas fotos que se encontró fue el momento de la excavación de nieve para montar la carpa. Teniendo en cuenta que este fotograma se filmó con una velocidad de obturación de un 25 avos de segundo a una apertura de 5.6 con una sensibilidad de película de 65 unidades ghost y también teniendo en cuenta la densidad del fotograma podemos suponer que la instalación de la carpa comenzó en alrededor de las 5 de la tarde del 1 de febrero de 1959. Se tomó una imagen similar con otra cámara. Pasado este tiempo no se encontraron grabaciones ni fotografías. Esta es la foto de cuando estaban escarbando para hacer el campamento. ¡Uy! ¡Qué buena foto! Hasta parece de mentiras. Esas fueron las fotos de cuando estaban preparando el campamento. ¿Pero qué es eso que se ve aquí a la derecha mía? ¿Esto? ¿A tu derecha? Sí, eso que apuntaste ahorita. ¿Esto? Eso. Es como que... ¿Es un árbol? No, 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 no es un árbol. Es como que tomaron foto de una foto y es como que lo que está a un lado de la foto. No, pero no el marco lo que se ve ahí en la foto. Es un cuerpo. Pues se ven mochilas y los esquís. Ah, han de ser las mochilas. Mochilas y esquís. Se nos la dio forma ahí. Son lo que estamos viendo, gente, es hombres escarbando y hay mochilas y esquís como clavadas en la nieve. Pero es que están llevando macizo. Sí, macizo. ¿Qué se le ocurre? Macizo. Ahora, aquí hay una foto del grupo, ahí están parados sacando curas, tomando fotos, pasándola bien. Ahí está otra foto de ahí están las dos chicas del grupo. No sé quién quién era Dietlof, pero ahí está la gente pasándola bien. ¿Cómo que 23 años? Ese es un señor. Es un señor de 40 años. Ahí está otra foto del grupo ahí, cómo se organizaban. Ah, bueno, ahí se ve más chile en el lugar. Sí, más tranquilo, no era en la montaña, pues, ¿no? Es como en ese proceso. Ahí se iría. Ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Ahí hay otra imagen, o sea, todo bien. Sí, ahí como que ya empezaban a llegar a los lugares más friolentos del lugar, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Hacer una expedición a esta montaña o hacer una expedición a ver el Titanic? No, a la montaña, güey, miras a la montaña, güey. Tengo más probabilidades de sobrevivir en la montaña. ¿Quién sabe, güey? Claro, es que en la montaña mínimo me puedo rajar y digo, está haciendo mucho frío y me regreso y allá abajo en el Titanic, no, güey. Ah, sí, ya que estás abajo, pues, ya. Aquí te puedes rajar, allá no, güey. Ya que empezaste el día que no te puedes rajar, güey. Valiendo madre. Pero ahí está otra fotografía. Estos eran, tenían dinero, ¿no? Y esto es justo antes de excavar. Fíjate que, pues, todos estudiaron en una universidad, desconozco si eran universidades públicas. Ya estudiaron en una universidad en los cincuentas ya era algo burgués, creo yo, ¿no? Están en Rusia. Sí. Ok. Sí tienen apellidos. 70, sí, güey, o sea, no. En la difunta Unión Soviética. 1959 era, ¿no? Sí. Entonces, la imagen que ahorita te mostré el grupo haciendo el hoyo es precisamente haciendo ese agujero o ese pequeño agujero en las capas de nieve para poner la tienda para que el viento no los reventara a ellos porque el viento va de arriba hacia abajo entonces lo que se espera es que el viento pase por arriba de la tienda y que no los golpea a ellos se protegen con la misma nieve. Sí, sí, sí. Es el proceso que utilizan en esto, ¿no? Ok. Entonces, eso los deja un poco pues, expuestos, ¿no? A lo que pueda venir de arriba de la montaña. Si viene nieve, pues sí, ahí los deja enterrados. Pero si viene viento no es gran cosa, o sea, no es tema. Claro. Y sobre todo que esto es como que generalmente aceptado de que así es lo como lo tienes que hacer para ese proceso. Otra vez eran, pues, exploradores o montañitas experimentados. Dentro de las fotografías que se encontraron, en el proceso de la búsqueda, más bien, hubo gente que decía que se vieron luces brillantes en el cielo en el periodo de la búsqueda. Durante la búsqueda. Durante la búsqueda. Y lo que les llamó la sorpresa es que en una de las fotografías que encontraron, no me cambié de esta cámara todavía, pero en una de las fotografías que encontraron, uno de los fotogramas que encuentran de las fotografías de las personas o del grupo es esto. Entonces, a ver, no, no, me queda claro que eso puede ser por muchas cosas. Se mamaron. No es la última foto, ojo, no es la última foto, pero fue una foto que se encontró. Entonces, digo, tú puedes decir, oye, fue cualquier cosa, pero como que les llama la atención de qué quisieron fotografiar. No, quisieron fotografiar quizás, este, una, algo en la luz, en el cielo que tenía luz, lo quisieron fotografiar. La mía. Ahí es donde nacen parte de estas teorías. Yo no te estoy diciendo que esto es lo que es. Esa es la fotografía. Esa es la fotografía que causa parte de, de, del pensar, oye, pues, qué, qué estaba pasando, ¿no? Se les olvidó quitar la tapa de lente. Sale. Pueden ser varias cosas. La atención de los investigadores de la muerte del grupo fue atraída por el fotograma 33 de la película de la cámara de Yuri Krivonichensko. La versión más común asume que la toma fue tomada desde la carpa y fue la más reciente de esa noche. Mientras tanto, Alexis Rakitin sugiere que la desafortunada fotografía es obra de un experto forense que, antes de retirar la película, primero apretó el obturador para saber si estaba martillado. Los modelos de Sorky de la década de 1950 no tenían ninguna marca porque era posible determinar la posición del obturador sin presionarlo y rebobinarlo de nuevo al cassette y por lo tanto en esa foto 33 lo que entró en el campo de visión de la lente en ese momento teniendo en cuenta la nitidez no ajustada y la velocidad de obturación pues fue eso. Fue el brillito que vimos ahorita. Fue lo que vimos, eso. Es lo que se considera, no, no estaba intentando tomar ninguna foto, un ovni, esto es una bronca del... Es que sí se movió. Pero bueno, está bien. Lo bueno que estamos hablando de un tema helado para combatir un poquito el calor. Sí. Ahora, la investigación estableció que la carpa fue abandonada repentinamente y al mismo tiempo por todos los turistas. Sí. La ubicación y presencias de elementos en la carpa, casi todos los zapatos, toda la ropa de abrigo efectos personales y agendas, atestigua que la carpa fue abandonada repentinamente y al mismo tiempo por todos los turistas. Y como se estableció en el posterior examen forense, el lado de sotavento de la carpa donde se ubicaban las cabezas de los turistas resultó estar cortado desde adentro en dos lugares, en áreas que brindan una salida libre para una persona a través de estos cortes. Debajo de la carpa, bueno, para esto déjame mostrarte qué encontraron los investigadores cuando llegaron a la carpa, ¿no? Es decir, cómo estaba la carpa después del incidente. Esto es básicamente lo que la imagen de la carpa después del incidente. cuando llegaron esto fue lo que encontraron. Dale. Voy a decirme que la carpa cuando yo la armo en la playa. Ahora. Muestra, por favor, otra vez. Lo que hicieron los investigadores es obviamente tomar las carpas, sus posesiones, todos, y la vuelven a armar para entender qué pasó. Y ahí es donde se dan cuenta que las carpas fueron cortadas desde el interior. Es decir, salieron desde adentro básicamente. Ahí está parte de la evidencia y explican que con una navajita fue como tuvieron que abrir por el tipo de corte que hay entre el deslizamiento de las cosas. Entonces, ahí te explican con los fotogramas cómo encontraron los cortes y qué tipo de corte generó una navaja con este tipo de... Hasta supieron con qué se cortó la carpa. Con qué se cortó. Ok. Entonces, regresamos. Déjame no minimizarlo. Ahí está. Entonces, debajo de la carpa hasta 500 metros en la nieve se conservaron rastros de personas que caminaban desde la carpa hacia el valle y hacia el bosque donde estaba el cedro. La inspección de las pistas mostró que algunos de ellos se quedaron casi descalzos, por ejemplo, en un calcetín de algodón. Otros tenían una exhibición típica de una bota de fieltro, los pies calzados en un calcetín suave, etc. Más cerca del borde del bosque, las pistas estaban cubiertas de nieve. Ni en la carpa ni cerca de ellas se encontraron signos de lucha o presencia de otras personas. Algunos dicen que encontraron huellas alrededor de la carpa y que esto y que el otro, pero no, o sea, la investigación forense demuestra que no había huellas, o sea, lo que se encontró era parte de ellos mismos cuando salieron de las tiendas. El investigador Tempalov, quien fue uno de los primeros en la escena de la tragedia, mostró sobre las huellas debajo de la carpa a 50 a 60 metros de nosotros en la pendiente encontré ocho pares de huellas de personas que examiné cuidadosamente, pero se deformaron debido a los vientos y las fluctuaciones de temperatura. No se puede establecer el noveno rastro porque eran nueve personas y puedo encontrarte huellas, ocho pares de huellas. Fotografié las pistas, bajaron de la tienda, las huellas me mostraron que la gente caminaba a un ritmo normal por la montaña, no iban corriendo. Las huellas eran visibles solo en la sección de 50 metros, no estaban más lejos porque cuanto más abajo de la montaña, más nieve. Todo esto indicaba que había habido un retiro organizado por parte de un grupo denso, no había escape desordenado ni presa de pánico en la tienda. Pero si no salieron de pánico, ¿por qué habrían cortado la tienda con una navaja? Sí, de hecho, regresate a la imagen, ahí están las huellas que se encontraron. Pero a ver, ah bueno, esas fueron fotografías posteriores de los investigadores. El jefe de la búsqueda, E.P. Maslenikov, en un radiograma fechado el 2 de marzo de 1959, indicó que el motivo por el cual los turistas abandonaron la carpa no estaba claro. El principal misterio de la tragedia es la salida de todo el grupo de la carpa. Lo único, aparte de un piolet que se encontró fuera de la tienda, una linterna china en el techo, confirma la probabilidad de que una persona salga, lo que dio alguna razón para que todos los demás tiraran la tienda apresuradamente. La investigación inicialmente elaboró la versión del ataque y asesinato de turistas por parte de representantes del pueblo indígena del norte de los Urales, Manzi. Ah cabrón. Los Manzi, Aniamov, Sandíbalov, Kurikov y sus familiares cayeron bajo sospecha. Algunos fueron encarcelados en una celda de prisión preventiva, acusados de ingresar a la fuerza en la carpa de los turistas. Ninguno de ellos asumió la culpa. Sin embargo, pronto, con la ayuda de un empleado de uno de los talleres de Ibdel, invitado por un testigo acreditado a la oficina del investigador por Otaep, se estableció que los cortes en la carpa no se hicieron desde el exterior, sino desde el interior. El examen pericial designado confirmó la declaración del tejedor. La naturaleza y forma de todas las lesiones indica que se formaron por el contacto de la tela al interior de la tienda con un arma, un cuchillo. Nunca piensas que vas a ocupar la información de un tejedor, güey. Para que veas que es el que presenta la imagen de este rollo que ahorita mostramos. El examen estableció que en la pendiente de la tienda, mirando hacia abajo, había tres cortes importantes de unos 89, 31 y 42 centímetros de largo. Se arrancaron dos grandes trozos de tela y faltaban. Además, había una incisión desde la cresta hacia la pared lateral ubicada en la parte de la pendiente más alejada de la entrada, cerca de la pared trasera. Al mismo tiempo, el daño se produjo al cortar desde el interior con un cuchillo y la hoja no cortó inmediatamente la tela. Es decir, el que cortó la lona tuvo que repetir sus intentos una y otra vez. O sea, como que no está acá y la tuve que arrascar. Ajá. Como resultado, los mansi fueron puestos en libertad. A su vez, los mansis dijeron que vieron extrañas bolas de fuego sobre el lugar de la muerte de los turistas. No solo describieron este fenómeno, sino que también lo pintaron. Según Korotaep, después de que el caso pasó a manos de Ivanov, los dibujos desaparecieron del caso. Las bolas del fuego durante la búsqueda fueron observadas por los propios rescatistas, así como por otros residentes de los Urales del Dópez. Vendría siendo la hipótesis o los ovnis, ¿no? Del tema ovni. Así es. Mientras tanto, la búsqueda de los turistas restantes comenzó a demorarse seriamente y no se formó una versión principal, aunque la comisión del gobierno exigió ciertos resultados. En esas condiciones, el investigador Lev Ivanov, teniendo múltiples testimonios de personas desinteresadas, comenzó a desarrollar en detalle la versión tecnogénica de la muerte de personas asociadas con algún tipo de ordalía. Una vez más, visitó el lugar del accidente, examinó el bosque junto con Maslenikov, examinó la escena del incidente, encontraron algunos árboles jóvenes en el borde del bosque tenían marcas de quemaduras, pero esas marcas no eran concéntricas o de otro tipo, tampoco hubo epicentro, al mismo tiempo la nieve no se derritió, los árboles no sufrieron daños. Así como que ah cabrón, pues que quemó esto cabrón, o sea, quemaduras selectivas en lugares pues arbitrarios en teoría. Al parecer. Tras encontrar los cadáveres de cuatro turistas en el arroyo, que ya no eran, que no fueron los primeros cuatro que mencionamos, ¿no? Los últimos que encontraron. Así es. Sus ropas fueron enviadas al SES de Sberdlobs para un examen radiológico. El radiólogo jefe de Sberdlobs, Levachov, llegó a la siguiente conclusión. Los artículos sometidos a examen, suéter, pantalones anchos, contienen sustancias radioactivas. Algunas muestras de ropa, algunas muestras de ropa contienen un contenido ligeramente sobreestimado de una sustancia radioactiva que es un emisor beta. Las sustancias radioactivas detectadas se eliminan durante el lavado, es decir, no son causadas por el flujo de neutrones y la radioactividad inducida, sino por la contaminación radioactiva con radiación beta. La falta de instrumentos y condiciones adecuadas en el laboratorio no permitió realizar análisis radioquímicos para determinar la estructura química del emisor y la energía de su radiación. Ahora, esto es una parte de transcripción de la película El misterio del paso de Adlock. Según el periodista Oblastnania Gazzetta de Ekaterinburgo Anatoli Gouchin, la radiación de la ropa es solo un poco más alta que el fondo natural de Ekaterinburgo. Si es de 10, estaban 18 micro RH. ¿Qué significa? No es tanto como dicen, pero es el doble de lo mínimo esperado. Doble normal. Ajá. Ivanov informó los hallazgos al segundo secretario del Comité Regional de Sverdlovs del PCUSAF Eshtokin, después de lo cual este último con la aprobación del primer secretario Kirilenko dio instrucciones absolutamente categóricas. Clasifica absolutamente todo, séllalo, entrégalo a la unidad especial y olvídate. Esto nunca pasó. Además, se tomó un acuerdo de no divulgación de todos los participantes en la búsqueda del grupo de Adlock por 25 años. Pues obviamente no funcionó. Es un caso muy famoso, ¿no? Pero, ¿cuándo? Si apenas se hizo en el 2013, creo, realmente. ¿Qué cosa? La película. La película y las investigaciones son después del 2006, o sea, sí pasaron 25 años. O sea, que las investigaciones más recientes fueron en este siglo. Ajá, en este siglo, o sea, sí es. Ahora, el caso penal se abandonó el 28 de mayo de 1959 debido a la ausencia de un hecho delictivo. la decisión de determinar el caso penal establece. Conociendo las difíciles condiciones del terreno a la altura 1079, donde se suponía el ascenso de Adlock como líder del grupo, cometió un grave error expresado en el hecho de que el grupo inició el ascenso el 1 de febrero del 59 sobre las 3 horas, posteriormente, sobre las 15 horas, perdón, posteriormente, a lo largo del rastro de turistas conservado al momento de la búsqueda, se pudo establecer que avanzando hacia el valle del cuarto afluente del Osva, los turistas lo tomaron 500 o 600 metros a la izquierda y en lugar del paso formado por los picos 1079 y 880, se dirigieron a la vertiente de este pico y ese fue el segundo error de Diatlóv. Después de haber aprovechado el resto de las horas del día para subir a la cumbre 1079 en condiciones de fuerte viento, que es común en esta zona, y una temperatura baja de unos 25 grados, Diatlóv se encontró en condiciones desfavorables para pasar la noche y decidió montar una carpa en la ladera de la cumbre 1079 para que a la mañana siguiente, sin perder altura, vayan al monte Otorten que estaba a unos 10 kilómetros en línea recta. La conclusión fue, teniendo en cuenta la ausencia de lesiones corporales externas y signos de lucha en los cadáveres, aunque sí hubieron, la presencia de todos los valores del grupo y también teniendo en cuenta la conclusión del examen médico forense sobre las causas de muerte de los turistas, hay que considerar que la causa de su muerte fue una fuerza espontánea que la gente no fue capaz de vencer. Es así fue lo que pusieron, una fuerza espontánea que la gente no fue capaz de vencer. Bueno, después de registrarse en Moscú en Moscú por la fiscalía de la RSFSR, el caso fue devuelto el 11 de julio de 1959 y por orden del fiscal Sverdlovsk se mantuvo en el archivo secreto durante algún tiempo. Las hojas 370 a 377 del caso que contiene los resultados del examen radiológico se entregó al archivo secreto soviético entonces no sabemos qué onda. Luego fue desclasificado y entregado a los archivos de las regiones Sverdlovsk al mismo tiempo la fiscalía luego de revisar el caso dijo no hay nueva información y no hay instrucciones para clasificar esto. O sea silenciado el caso. ¿Por qué tendrían ese interés en silenciarlo? ¿Qué canijos? ¿O será que nomás querían cerrar la carpeta y no querían hablar del tema? Está sospechoso. Sí, está sospechoso. Ahora resultados de la autopsia. A ver. El 4 de marzo de 1959 el perito de la Oficina Regional de la Medicina Forense Boris Alexivich Vozdrodeni y el perito forense de la ciudad de Sverdlovsk Ivanovich Lapet examinaron los cuatro cuerpos de los turistas muertos llevados a Ibdel. Este trabajo se llevó a cabo en las siguientes instalaciones de la morgue de Ibdel y se registró lo siguiente. Lorochenko Estamos hablando aquí de las primeras cuatro personas que se encontraron. Lorochenko Las lesiones corporales, hematomas y abrasiones pertenecen a la categoría de pulmones sin un trastorno de salud. Reveló numerosos rastros de congelación de las extremidades, las falanges terminales de los dedos y los pies son de color púrpura oscuro, órganos internos rebosante de sangre, las fracturas de huesos y cartílogos no se arreglan. Tribonishenko Se revelaron numerosas abrasiones, rasguños y precipitaciones, faltaba la punta de la nariz, se registraron dos quemaduras, una quemadura de la pierna izquierda y una quemadura en el pie izquierdo y se ponen sus medidas que ya mencionamos. Kolmogorov Congelación de 3 a 4 grados de las falanges de los dedos, numerosas abrasiones que varían en tamaño en las manos y en sus palmas, herida con un colgajo de piel cabellura en la mano derecha, rodeado del lado derecho pasando a la espalda flacidez de la piel, un edema en los meninges. De atlop Se revelaron numerosas abrasiones, rasguños, precipitación en la palma de la mano izquierda, hay una herida superficial del segundo al quinto dedo de 0.1 centímetros de profundidad, los órganos internos están llenos de sangre. Para todas las víctimas, básicamente, para todas las víctimas se incluyó que la muerte se debió a una exposición a bajas temperaturas, o sea, congelación, y el momento de la muerte se estima que fue de 6 a 8 horas después de la última comida que hayan realizado. Ahora, el 8 de marzo de 1959, Vosrodeni realizó un examen médico forense del cadáver de Rustem Slobodin, grabado, reveló numerosas abrasiones traspaduras, sedimientos en las áreas de los músculos temporales derecho e izquierdo, hemorragias difusas con remojado de tejidos blandos, desde el borde interior del hueso temporal izquierdo hacia adelante y hacia arriba, una grieta de hasta 6 centímetros de largo con una divergencia en los bordes de hasta 0.1 centímetros, la grieta se ubica desde la sutura sagital a una distancia de 1.5 centímetros, divergencia definida como postmodern de temas de huesos del cráneo, pero al mismo tiempo el experto señaló que los huesos de la base del cráneo estaban intactos y no había hemorragia pronunciada en las membranas subcerebrales. El traumatismo cerrado indicado en el cráneo fue causado por un instrumento contundente. En el momento de su aparición indudablemente causó un estado de aturdimiento a corto plazo de eslobodin y contribuyó a la congelación más rápida de eslobodin. Teniendo en cuenta las lesiones corporales mencionadas anteriormente, eslobodin en las primeras horas desde el momento de su imposición podría moverse y gatear. La muerte de eslobodin se produjo como resultado de una congelación pero fue golpeado con un instrumento en la cabeza. En teoría todos murieron por hipotermia. Así es. Sin embargo presentaban todos estos golpes y mayudaduras. Así es. El 9 de mayo de 1959 el perito forense examinó a los últimos cuatro miembros del grupo de Diatok. y encontró lo siguiente de Dubinín la segunda, tercera, cuarta y quinta costillas se rompieron a la derecha. La segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta costillas se rompieron a la izquierda. La ausencia de tejidos blandos en la región de las cejas, el puente de la nariz, las cuencas de los ojos y la región temporomandibular izquierda. Los huesos de la cara del cráneo están parcialmente expuestos. En la región del hueso pariental izquierdo un defecto de tejido blando que mide cuatro por cuatro centímetros, cuya parte inferior es el hueso pariental. Faltan globos oculares. El cartílago de la nariz está aplanado, pero los huesos de la parte posterior de la nariz están intactos. Ausencia de tejidos blandos del labio superior derecho con exposición de la mandíbula superior y los dientes, no hay lengua en la boca. Sin ojos y sin lengua. Ahora, gente, voy a poner una imagen de cómo se encontró el cuerpo. Les recomiendo discreción. Más 18. Si ustedes no lo quieren ver, simplemente pasen hacia adelante, pero ahí va la imagen del cuerpo que se encontró. Listo. Espérame. Pasen 30 segundos si no quieren ver esta imagen. Que es de las cosas que más me impresionaron la primera vez que grabamos el episodio, que se ha encontrado un cuerpo sin lengua. Ahí está. Ah, cabrón. Parece un muñeco de trapo. Sí. Entonces, si es parte de los cuerpos, aquí está sin los ojos, ¿no? Pero ahora, sabiendo la información que descubrimos hoy, pasaron que dos meses para que la encontraran a ella. Ajá. Entonces, tal vez está algún animal, oso, que en teoría no había animales. Así es. Y los otros compañeros que se encontraron junto con ellos sí los tenían. Sí. Bueno, sí, están muy juntos. Ya no cuadran. No cuadran. Entonces, me voy a regresar. Ahora, solo tare. En la parte posterior de la cabeza derecha, una herida de 8 a 6 centímetros con exposición ósea, fracturas de las costillas 2, 3, 4 y 5 y 6 a la derecha, falta de globos oculares, ah, también a solos. También, sí, no. La ausencia de tejidos blandos en la zona de la ceja izquierda, el hueso queda expuesto. Colebatop. Detrás de la aurícula derecha en el área del proceso mastoideo del hueso temporal, una herida de forma indeterminada que mide de 3 por 1.5 por 1.5 que penetra hasta el hueso, es decir, el proceso mastoideo del hueso temporal. En el área de las cuencas de los ojos y las cejas, la ausencia de tejidos blandos con exposición de huesos de cráneo, las cejas están ausentes. Ahora, es cierto, o sea, al parecer, o sea, todos les quitaron los ojos o alguien se los comió, o sea, o algo se los comió. O los indios que están cerca también, puede ser. Tival Brignols, hemorragia difusa en el músculo temporal derecho, una fractura deprimida de la región tempopariental que mide 9 por 7 en el área de depresión del hueso, fractura múltiple en la temporal derecho con transición de la fractura ósea a la fosa craneal anterior a la región supraocular del hueso frontal. Con divergencia a los bordes con transición a la fosa craneal media. El experto concluyó. La muerte de Colebatop se debió a la exposición de bajas temperaturas congelación. La muerte de Dubinina como resultado de una hemorragia extensa en el ventrículo derecho del corazón, fractura de costillas bilaterales múltiples, hemorragia interna profusa de la cavidad torácica. Las lesiones indicadas podrían haber sido el resultado de la exposición a una gran fuerza, lo que resultó en una lesión grave mortal cerrada en el pecho. Además, el daño es de por vida y es el resultado de la exposición a una gran fuerza. Seguida de una caída, un tirón o un hematoma en el pecho. Muerte de solórate como resultado de múltiples lesiones corporales. Muerte de vignol como resultado de una fractura deprimida cerrada con múltiples astillas en la región del córnix y en la base del cráneo. Con hemorragia profusa debajo de las meninges y en la sustancia del cerebro en presencia de la acción de la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. Entonces, además, Borosdeni tuvo una conversación con uno de los investigadores oficiales y le pregunta, oye, de la acción de lo que le pasó a Trivall Vignol, ¿de qué fuerza podría recibir esa herida? Y dice, respuesta, ¿no? Como consecuencia de un lanzamiento o una caída, pero supongo no desde la altura de su tamaño normal, o sea, no es de que él se haya caído, es decir, resbaló, cayó y se golpeó la cabeza. O sea, tendría que haberse caído desde algún lugar más alto, pues, ¿no? Una fractura extensa y muy profunda de la bóveda y la base del cráneo recibió un golpe de igual fuerza al ser arrojada por un automóvil que circulaba a gran velocidad. O sea, esto tuvo que ser un atropello o que te caíste de un lugar alto. Podemos asumir que Tibal fue golpeado con una piedra que estaba en la mano de un hombre. En este caso, los tejidos se dañarían, pero esto no se encontró dañado. Entonces, no fue eso. Ahora, las conclusiones de los profesionales. Turistas y escaladores, con algunas discrepancias en las estimaciones en general, se reducen al hecho de que por alguna razón en la noche del 1 de febrero o en la noche del 1 al 2 de febrero, durmiendo en la tienda de campaña en una ladera de la montaña sin árboles, los miembros del grupo abandonaron apresuradamente la tierra y bajaron por la ladera hacia el bosque. Algunas personas se fueron sin vestirse, sin zapatos, sin sacar las cosas y equipos necesarios de la tienda sin ponerse toda la ropa exterior. En este hecho, la razón por la que el grupo abandonó la tienda es el principal problema de esta tragedia, el que se fueron de la tienda. Hay muchas versiones de las razones que llevaron al grupo a abandonar la carpa y cada una tiene sus propios puntos débiles. También hay una serie de características súper inusuales e inexplicables que se notaron durante la autopsia. Por ejemplo, el tono púrpura apenas perceptible en la ropa, la lengua faltante de Dubinina y los globos oculares en los hombres, el extraño color de piel del difunto o las bolas de fuego que fueron mencionadas por los testigos. Mi mamá que murieron de causas extrañas, pero a la gente solo le importaba que... ¿Cómo se parecen negros en sus... ¿Cómo van a ser negros? Evgeny Buyanob en el libro El misterio del accidente de Diatlop da la siguiente clasificación de versiones de lo que sucedió. Ahí va. Uno, versiones que explican el accidente por la acción de factores naturales. Dos, versiones tecnogénicas que relacionan el accidente con cualquier prueba de arma. Tres, versiones criminales que explican la muerte del grupo por un delito cometido por delincuentes, fugitivos o representantes de las autoridades. Aquí el tema estaba como que entre, ¿Ustedes son espías o no son espías? ¿Qué andan haciendo por acá? Todo este tema de lo que mencionábamos de que en ese lugar se hacían también pruebas militares. Sí. Y cuatro, otras versiones, acción ovni, envenenamiento accidental, etc. Un animal. Los opositores a la versión de la avalancha señalan que los escaladores experimentados de los grupos de búsqueda no encontraron huellas de avalancha. No se movieron ni la tienda en sí, ni los tirantes a los que estaban unidas y los bastones de esquí clavados en la nieve no se derribaron. Es decir, una avalancha se lo lleva. Eso no fue una avalancha. Un montón de nieve en la carpa conduciría inevitablemente a la caída de la pendiente y haría imposible realizar los cortes que se hicieron. La elección de la salida del grupo para bajar de la avalancha no está del todo clara, aunque todos los turistas saben que es necesario ir de lado y bajar es un error mortal en caso de avalancha. Además, si una avalancha infligió lesiones corporales gravas a varios turistas, entonces la selectividad del efecto traumático en Dubinina, Solotarev y Trignal-Bignal es completamente incomprensible y la posibilidad de trasladar a tres personas tan gravemente heridas de la tienda al lugar donde se encontraron sus cuerpos parece poco probable. En los documentos publicados de la investigación, en particular, el perito rechaza directamente la posibilidad de un movimiento independiente de briñoles sobre la base de las lesiones que recibió. Los rescatistas no encontraron la concentración de rastros que inevitablemente se habían formado durante el transporte de los heridos. La selectividad de la avalancha que mutiló su impiedad a las personas pero con mucha prudencia no tocó productos de metal de paredes delgadas como tazas, frascos, cubos, tubos de chimeneas pues parece extraña. Entonces, esto es parte de este proceso. Ahora, creo yo que con esto cubro en general en general lo que estamos hablando lo ocurrido. Sí, ahora, regrésate a la esquemática de los cuerpos donde se encontraron los cuerpos. Ahí. Ahí, perdón. La imagen fea. Perdón, gente. Seditas, seditas. A ver. Aquí podemos ver más imágenes de los del grupo, verás. para que veas cómo encontraron a los cuerpos. Ese es Doroschenko aquí acostado. Está Doroschenko acostado. Aquí puedes ver en el cedro a las dos personas que estaban encontradas. Encontraron ahí en el cedro, en la fogata. Cerca del árbol. Y ahí le ves la nariz, el ojo, el cachete, la boca, ¿no? Está boca arriba. Aquí está el famosísimo cedro. Aquí fue el cuerpo de Diatlop. Y así es como lo encontraron a Diatlop. A algunas personas les llama la atención que haya muerto como con el brazo, como que pareciera que se estaba protegiendo de algo. O de alguien. Pero, pero así fue como encontraron a su cuerpo. Y... ¿Este qué es? Esta es, este, el cuerpo de Sina Kolmogoroba. Ok. El río. El río. Ah, esto es donde encontraron las partes acomodadas como para que se sentaran las personas. Ok. Pero para que veas qué tanta nieve lo recubrió todo esto. Dubinina paralizada, arrodillada con la cara en la pendiente de la cascada del arroyo. El tema de Dubinina está bien gacho. Porque si te das cuenta está arrodillada frente al arroyo. Aquí está el agua bajando y está arrodillada. Rezando. Hay otras versiones muy bien fuertes de Dubinina que le encontraron la cara radioactiva. La suposición es que ella sentía tanto calor en la cara que fue a esa temperatura meter su rostro en el agua helada de lo caliente que estaba. O sea, eso es lo que se cree. Pues encontraron quemaduras, ¿no? Sí. En otros cuerpos. Entonces, pero tú vas a ver qué le estaba pasando también en el tema de los ojos y todo esto y la lengua que estuvo relacionada con esto. Y los ojos faltantes. Los ojos faltantes. Ahí podemos ver también el cuerpo de briñoles y solo otra también. Pues finalmente ahí te más inojo. Todos estos cuerpos que mostramos son falsos. Todo esto... Ok. Ya ponme a mí en el escenario. Y o YouTube todo esto son muñecos de trapo y se compran en Fisher Price. Ok. Ahí te va el tema de lo inexplicable. En resumen. Un resumen rápido. Diez estudiantes van a hacer una expedición y todos mueren de manera pues inexplicable. Espérame. Ahorita regresaste a la conclusión. Aguanta, aguanta. Un resumen. Regresate. Regresate. Ah, perdón. Ya me acordé qué estábamos haciendo. Sí. Déjame, me voy a la imagen de la montañita con los cuerpos. A ver, pues. Otra vez. El ovni ahí. Ahí, no sé qué están viendo ahí esos esos carnales. Ahí están, miren. Qué frío, güey. Aquí está la imagen esquemática de todos los cuerpos encontrados. Sí. La mayoría de los cuerpos del grupo se encontraron en posición de la cabeza a la tienda. Ok. Sale. Volteando para arriba. Volteando para arriba. O sea, no boca arriba sino que hacia el norte. Vamos a llamar. Estuvieron caminando para arriba. Así es. Todos en línea recta desde el lado cortado de la tienda a más de 1.5 kilómetros. Ok. Colmogorova, Slobodin y Diatlov no murieron al salir de la tienda sino al contrario en el camino de regreso a la tienda. El cuadro completo de la tragedia apunta a los numerosos misterios y el extraño comportamiento de los Diatlovitas la mayoría de los cuales son casi inexplicables. ¿Por qué no huyeron de la tienda sino que se retiraron en fila con su ritmo habitual? Es decir, sí es cierto, cortaron la tienda pero salieron caminando. O sea, ¿cómo alguien hable? O sea, ¿cuál fue la prisa de abrir tan rápido y cortar y no salir corriendo? Porque salieron caminando. Que no corrieron por las huellas. Por las huellas y el ritmo que llamaban las huellas. Luego, ¿por qué tenían que encender un fuego cerca de un cedro alto en un sitio azotado por el viento? Ya ves que estaban ahí esta pareja que encontraron sin ropa. ¿Por qué tuvieron que prender fuego ahí? Pues ahí querían ponerse románticos. Luego, ¿por qué rompieron ramas de cedro a una altura de hasta 5 metros? Cuando había muchos árboles pequeños alrededor para prender fuego. Ahorita te mostré una imagen del cedro. Pero no, a 5 metros estaban rotas las cosas. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. ¿Cómo pudieron sufrir heridas tan terribles en un terreno llano? ¿Por qué los que llegaron al arroyo no sobrevivieron y construyeron tumbonas allí? Porque incluso en el frío se podía aguantar hasta la mañana ahí. Lo de la imagen que te mostré el morrito. ¿Por qué lo hicieron? O sea, ¿para qué? ¿Con qué fin? Ahí está. sí se está escuchando. Finalmente, y lo más importante, ¿qué hizo el grupo al mismo tiempo y con tanta prisa por salir de la carpa prácticamente sin ropa, sin zapatos y sin equipo? ¿Por qué dejaron todo? ¿Es una pregunta capciosa? Son puras preguntas, así que voy a dejar aquí en el aire para que nuestro querido público, ustedes, descifren, amigos, quién fue, qué fue, cómo fue, pues no sabemos nosotros tampoco, ¿no? Pero ahora sí, vamos a las conclusiones, carnal, vamos a las conclusiones. Más que conclusiones, hay que ir con las diferentes hipótesis y irlas descartando, ¿qué te parece? Yo no descartaría que todas pasaron al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo, carnal. Todo, pues si estás en el multiverso que yo creo, todo pasó, en realidad. A ver, ataque animal. No, lo dudo. ¡Ay, me faltó esa imagen! Espera, 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 espera. Primera hipótesis, un ataque animal, ¿por qué descartas es un ataque animal? Además de que era la montaña de la muerte, conocida por los nativos y que se supone que ahí no había vida animal. Sí, yo, para mí empieza todo el tema del por qué se salieron de la carpa. Sí. Si te saliste de la carpa y la sacaste. Tenía un oso. Tenía una puerta, la carpa, pero no, decidiste no salir por la carpa, decidiste salir rompiendo un lado. Siempre tienes que hacer lo que la gente no espera de ti. Yo pensaría que sí vieron algo en la puerta de la carpa que dijeron, güey, aquí hay algo que no podemos, algo que nos va a hacer daño, no podemos salir por enfrente porque aquí está esta cosa, vamos saliéndonos de lado y por eso cortaron la carpa por un lado y no salieron corriendo para no llamar la atención de esa cosa que sentían que los estaba poniendo en peligro. Esa es mi teoría, por eso no agarraron cosas, por eso no se cambiaron, era muévete, muévete en chinga, pero tranquilos, vámonos en chinga para abajo porque aquí hay algo que nos está poniendo en riesgo. Oye, eso puede apoyar la hipótesis de algún animal, de algún oso. Sí, ahora, desconocemos, insisto, esta parte de yo, no sé si había a lo mejor era una luz que les daba miedo salir a atender o se escucharon de repente unos disparos y muévete por este lado, desconozco, pero el hecho de que no hayan salido frontalmente por la puerta y hayan roto lateralmente la tienda para salir por un lado, a mí la única lógica es, pues estaba bloqueada la entrada principal, ya sea por nieve, ya sea por una fuerza desconocida, que para mi sentido práctico, yo dejo cosas mías aquí, pero me voy con mucha calma, es porque me estoy saliendo como en modo sigiloso, pues, ¿no? La otra vez tú habías mencionado al episodio pasado que tal vez a esas temperaturas se congeló la entrada, se congeló la puerta. Sí, inicialmente yo me imaginaba las carpitas de esas que son de, como de zippers, ¿no? Sí. Pero no hace sentido dejar tus cosas y salir semidesnudo de ahí, si, o sea, no hace sentido pues, ¿no? Para, pero si se congeló la entrada, en este caso, que no sabemos qué tipo de tienda era, tal vez si escucharon o si vieron algún peligro, decidieron salir a investigar. Así es, sí puede ser, pero sí, yo sí pienso que algo, ya sea nieve, un monstruo, un algo, lo que sea, está bloqueando la entrada principal y por eso rasgaron y se salieron de ahí porque es, vámonos sigilosamente de aquí porque están en riesgo. Que ya pensar que se salieron caminando, pues ya cambia toda la imagen que teníamos. Sí, porque no salieron corriendo de ahí, no pareciera que estaban en drogas, no, no, Sí, mencionamos los psicodélicos. Sí, 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 no, ahí pareciera que sí, algo, algo los puso en modo, hay riesgos, vámonos de aquí, ¿no? Tema ovni, las bolas de fuego que se vieron en diversas ocasiones, ¿qué le atribuyes a todo esto? ¿Queda más, queda ahí como un misterio más? Mira, es la manera más fácil de explicarlo, la neta es como decir, mira, un ovni los atacó por la entrada principal de su carpa, ¿pero por qué atacaría un ovni? Pues, por lo que quieras, y abrieron la carpa, sacrión un modo sigiloso, se fueron a resguardar al cedro, el ovni aterrizó hasta en el cedro y acá desplomó, y la mitad del grupo dijo, ponle para arriba para la tienda para encontrar nuestras cosas y ustedes váyanse para abajo para distraer al ovni, se dividieron, y en el proceso pues el ovni la neta era más rápido que todos ellos y se los fue chingando uno por uno, con un ataque de un propulsor magnético que les generó gran fuerza y se los chingó a todos. Para mí tiene sentido, porque normalmente cuando hablamos del tema ovni o de ya extraterrestres en este caso, pues siempre tienen un fin ya sea de abducir o de hacer experimentos o algo que no es simplemente voy a ir y voy a asustar a estos carnales, no la haya sentido. Sí, yo tampoco, la neta no, yo no pensaría que fue el tema de ovnis independientemente de que se hayan visto bolas naranjas o bolas de fuego, porque eso también pudiera ser parte de experimentos que estaba teniendo ahí la milicia rusia, lo que tuviera, si es cierto, si existieron esas bolas o estaban probando algo pero no, qué necesidad de hacer el daño. No creo, no me hace sentido. Que ya, y salen teorías de que algunos de ellos estaban relacionados con temas de espianaje y cosas así. Pues, eran universitarios, era gente estudiada, quién sabe en qué habían estado metidos, ¿no? Pero, pero sí. Ataque, ataque de nativos, eso ya queda descartado por el mismo relato, ¿no? Sí, sí, además de que no encontraron huellas, como que para decir, ah, mira, por aquí vinieron, este, otro grupo de gentes. Ataque paranormal, algún fantasma, no, no hay, digo, de todo, no hay evidencia suficiente, pero creo que de esto, menos, ¿no? de algo que se puede haber catalogado como una aparición, pues creo que podríamos descartarlo también. Sí, sí, no, yo no, este, ¿cuál es, cuál es entonces, antes de mostrar la imagen, cuál es entonces tu conclusión, Sixto? Sigue siendo un misterio, realmente. Claro, sigue siendo un misterio, pero, ¿a cuál le dirás más? O bueno, si quieres, primero le digo yo. Está bien. La verdad, yo sí pensaba, o mi conclusión, era, se acercaba más al tema de una avalancha, porque era lo que decían en todos los reportes oficiales, lo que era como el consenso oficial, de que los, estos, pues exploradores, o, como se dice, alpinistas, esos alpinistas estudiantes, estaban durmiendo en su carpa, y de repente, escucharon la avalancha, y salieron despavoridos, y tuvieron que romper la tienda, y pues ya, después de ahí, eso explica, el tema de los golpes, el tema de que, pues, estaban todos revolcados, y al final de cuentas, murieron todos, de hipotermia, ¿no? sin embargo, con esta nueva información, pues, pensar que salieron tranquilamente, de la carpa, y que incluso, pensaban en volver, y sobre todo, hay una cosa, que me llamó la atención, que fue el tema, de que, el gobierno, quiso esconder, o quiso, archivar este caso, ya sea, por caso de popularidad, tema político, o que, de alguna u otra manera, quisieron, pues, no quisieron que se hablara del tema, esto me hace pensar, que tal vez, pudo haber sido, parte de un experimento militar, incluso, ¿eh? Sí, ahora, creo que me estoy acercando, más a ese lado. Ahora, gente, hay una fotografía, que no les hemos mostrado, hay una fotografía, interesante, lo que estamos viendo, es una imagen, encontrada, en la cámara fotográfica, del grupo de Diatop, que esto es lo que, hace que todavía, las teorías conspirativas, se pongan más locas, ¿no? Esa de imagen, se encontró, en una de las cámaras, que estaban, en el área, pues, de los afectados, ¿no? De las cosas que dejaron. Esa es una fotografía original, por un miembro del equipo, donde se aprecia, una extraña figura borrosa, de un ser antropomorfo, la neta, tú puedes, o sea, si ustedes ven la imagen, se ve que está entre árboles, la fotografía, a través de la nieve, y se ve, haz de cuenta, que una persona borrosa, pero, básicamente, pero, en esa borrosidad, da la impresión de pelaje, da la impresión de que es pelo, o sea, imagínate, es lo más parecido a lo que, pues, en Rusia no se llama Yeti, se llama Menk, creo, y es una foto misteriosa, que le abona misterio al caso, porque, ¿de dónde salió? ¿de dónde salió? ¿quién la tomó? ¿y en qué momento? Y es, esta imagen, es la que hace también, que genere mucha controversia, entre que fue el Menk y todo, ¿no? Que vendría siendo la hipótesis, de que fue el Yeti, ¿no? ¿Qué fue el Yeti? Oye, la primera vez que grabamos este episodio, pues, mencionamos esta teoría, y los dos nos reímos, si la habíamos descartado, hasta que encuentras la fotografía, y eso, ajá, no, puede ser que sí, me gusta como foto, así, antes de morir, así, ah, y justo te, te dejo venir, y ya te dejó venir, híjola, si, ah, mira, mi conclusión es, que este sigue siendo un, un misterio, no ayuda, no le ayuda al gobierno, el hecho de que hayan mandado a, aclosar la información, eh, porque, pues, qué necesidad también tenía de hacerlo, pero bueno, es, eh, tema de experimento, sí, o sea, no, sigue siendo un misterio, ¿no? Quien hoy diga, ah, fue por la avalancha, la evidencia te dice que no, o sea, no fue una avalancha, pero no sabemos que fue, pudo ver si una avalancha, me encantó, fíjate, yo también concluyo lo mismo, una fuerza, una fuerza suficientemente grave, desconocida, fue lo que los mató, y se acabó, ni ambas, si está raro, si es un misterio de la muerte, la avalancha no fue, te lo garantizo, no puede decir que no fue la avalancha, no fue la avalancha, hay una posibilidad de que haya sido una avalancha, el hecho de cómo fueron, cómo los especialistas encontraron la tienda, y digan ellos mismos, no fue una avalancha, para mí es suficiente, los que la entienden de estar ahí, decir, hey, la avalancha te hace este desmadre en la tienda, y eso, y lo que estamos encontrando aquí, es que no fue una avalancha, no fue una avalancha, si estaba, a ver, menos 25 grados centígrados, nieve cayendo y todo, va así, pero, una avalancha es, un proceso de nieve devastador, que te arrastra y te arrasa, pero tal vez fue otro tipo de avalancha, porque ahí mencionaron una avalancha cortada, algo así, no me acuerdo bien del término que discutimos la vez pasada, sí, pero yo no lo descarto, lo dejo mucho menos porcentaje de probabilidad, que lo que pensaba hace dos semanas, vamos a suponer que la avalancha, fue lo que los golpeó y los bajó, lo que tú quieras, sí, y a lo mejor el corte, voy a entrar en, tal vez llegó la avalancha, y los cuerpos, y las huellas, quedaron, vamos a entrar con ese supuesto, en una avalancha, los enterró, y por eso tuvieron que, este, cortar lateralmente la tienda, para salir de ahí, no agarraron posesiones, ni se cambiaron, porque estaban en modo supervivencia, salieron como pudieron de ahí, y es, ey, este, pues ni modo, ya nos golpeó la avalancha, ya no hay bronca, porque la avalancha ya golpeó, entonces, vámonos al bosque, a, a, a refugiarnos, y se van al cedro, sí, estando en el cedro, hay diferencias, de si seguimos para arriba, o si seguimos para abajo, un grupo se queda ahí, y otro grupo dice, no, nosotros sí nos vamos a bajar al río, este, porque creemos que tenemos más posibilidad de supervivencia, que por eso se bajan, y hacen, hacen el otro lugar para sentarse, ajá, para pasar la noche, y el otro grupo ahora, en ese proceso, de lo que ya ocurrió la avalancha, ya se golpearon, ya, 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 ya están en modo supervivencia, se separan, y qué fue lo que los terminó de matar, wey, el frío, porque la avalancha, ah, y los ojos, y la lengua, lo hizo un mago, jajajajaja, entonces, sí, pues le puedes dar cierta explicación hasta cierto punto, pero ya que te metes con el tema de las quemaduras, y que los ojos, y que la lengua, y las posturas donde los encontraste, y con esto, estamos raros las posturas, no puedes llegar a la conclusión de la avalancha, no, te la compro, pues la avalancha hizo que saliera de la tienda, y luego, exacto, yo, capaz si fue una combinación de dos cosas, yo pienso, el yeti tiró la avalancha, para acá, la otra cosa que no se explica con lo del yeti, es la radiación, wey, porque tenías radiación, por eso yo le voy más a un experimento, o pruebas militares, pruebas militares, pruebas militares, si eres gobierno, si eres el más cabrón, más poderoso, pues, antes de que llegue cualquier investigador, pues, llegas y mueves, y generas caos, wey, sí, gente, no tenemos una conclusión final para este caso, esa es mi conclusión, la acabo de llegar a esa conclusión, chingueso, para mí queda una conclusión de que aún es inexplicable, hay caso de yeti, por eso es el misterioso caso del paso de yeti, podríamos llegar a una conclusión final, obviamente no estuvimos ahí, ni tenemos evidencia física, ni quisiera yo ir a visitar, y no, ni de pedo, hace mucho frío, aunque ahorita, pues, hace un chido calor, entonces, un día en la nieve, pues, todo bien, pero, definitivamente, no haces temperaturas, entonces, conclusión final, fue una fuerza de la naturaleza inexplicable, inexplicable, el paso de yeti, ahí está Carlita, ¿cómo se llama? Carlita, la segunda vez que grabamos este episodio para ti, espero que lo vea, sí, ya vio el otro, ya comentó ahí también, pero sí, Aftermath, fue una chinga este capítulo, se grabó la cámara como 50 veces, pero, todo bien, oye, recomendaciones de esta semana o del día, recomendaciones de esta semana, recomendaste Avatar, la vez pasada, pues, vamos a recomendar otra vez, bien lanzado, ya vi, ya vi, dos episodios de Black Mirror, los primeros dos, una chulada de los primeros dos, wey, pues ya hemos recomendado Black Mirror, ya, pero ya lo vi, wey, ya sé de qué hablas, Johnny Salfo, Johnny Salfo, y, el Locke, Locke, yo nomás he visto ese, ¿no has visto el dos? No, ah, joyita, wey, sí, déjelo, wey, a ver si, si no me he quedado dormido, voy a llegar a ver el uno, está chido, está chido, sí, sí, hasta ahorita yo creo que es mi favorito más el dos que el primero, sí, a mí me gustó mucho, el de Johnny Salfo me gustó mucho, el primero está muy bueno, pero el dos, para mí está, está en el nivel, sí, pero personalmente prefiero el segundo episodio, imagínate, bueno, es que si me quedé mucho pensando en el episodio de Black Mirror, es que el segundo episodio es un tema del podcast así, ah, ¿neta? sí, lo cantaríamos aquí, lo narraríamos aquí, lo voy a ir a, lo voy a ver y lo comentamos en el próximo capítulo, ¿alguna recomendación adicional que traigas? yo les recomiendo el podcast oculto, pues ya se acabó bien lanzada, se acabó la segunda temporada, ahora sí, pero si va a haber tercera, ¿no? debería de, la verdad es que se acabó pues en un cliffhanger, cabrón, y pues la vez pasada hablamos de eso, como la primera temporada es una cosa, y la segunda temporada es como que la antítesis, uno te muestra toda la guerra, lo que piensas que es lo cool, o lo padre, lo de, lo hombre, de ir a la guerra, y el otro lado es como que una crítica a la violencia, a todo este tema de, de los nórdicos, ¿no? que veían la guerra, pues literalmente, si no morías peleando, pues no ibas al cielo, o no ibas al, 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 a la guerra, y a como, pues estás peleando por objetivos de otras personas, sí, yo no traigo, o sea, realmente no traigo una recomendación que ellos dijeron, ahorita de mi alma, es un wow, pero, pero, eh, es que también siento a veces que, hay, con la diferencia de edades que pudiera tener nuestra comunidad, hay gente que ha visto, o sea, hay gente que ya lo vio, y hay gente que no lo ha visto, por ejemplo, Supernatural, 15 temporadas, ¿quién se recomienda, güey? ¿lo viste? ¿lo has visto? Yo nunca he visto Supernatural. Nunca, güey, no mames, güey, o sea, yo se los recomiendo, si les gusta el tema paranormal, la vida, bueno, yo pensé que le iba a recomendar algo que estuviéramos viendo recientemente. Ah, bueno, bueno, ok, 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 va, me voy a quedar con temas que he subido recientemente, he subido Supernatural. ¿qué la chingada? Sí, la neta lo estoy reviendo, lo estoy volviendo a ver, porque yo lo veía en el Warner, y era de que lo veía comerciales, algo me iba, y ya no terminaba el capítulo completo, algunos sí, no todos. Yo lo llegué a ver que lo estaban dando en Warner, pero no, sí me la estoy aventando, ahorita voy en la quinta temporada ya, pero algo más actual de lo que estoy viendo hoy en día, yo creo que consumo ahorita más anime que series. Yo también. Estoy, no sé si ya recomendé Hell's Paradise. Yo por cierto, Vinland Saga es un anime, no lo mencioné. No sé si ya recomendé Hell's Paradise, no, creo que no. Pero es buena. ¿Pero qué es? ¿Shonen? Es este, híjula, no, porque Shonen es el niño héroe, ¿no? Algo así es más para adolescentes. Ajá, yo pensaría que es entre Shonen y adulto. Y Seiden. Y Seiden, es un mix ahí, güey, y no es aventura. ¿Pero de qué trata? Cuenta la historia de una persona, de un grupo de personas que están sentenciadas a muerte, pero se les da la posibilidad de vivir si van a una isla determinada y le traen al emperador el elixir de la vida. Pues yo la tengo agregada ahí a mí por ver en Crunchyroll, así que capaz y me la aviento. Es buena y sabes que es muy agradable. ¿Te acuerdas cuando la experiencia de ver el avatar, la leyenda de Anne? Que son episodios como de 20 minutos, como que son ligerillos. Con Hell's Paradise te pasa algo parecido, o sea, el episodio es ligerillo, pero que te da mucha información. Entonces está furado. Está, actualmente está en emisión, ¿verdad? Sí. O sea, están saliendo capítulos. Así es, así es. Está buena. Vamos para eso. El juego con el anime es que luego te pones al corriente y ya no puedes seguir, ¿no? Sí, te tienes que esperar cada domingo, sábado, magas, cuando salgas. Tienes que esperar cada semana. Y si es que el manga no está en hiatos, que está en pausa o algo y ya dejan de ser episodios. Sí, imagínate, yo con Berser que estoy esperando a que siga el manga y... Se murió el autor, güey. Sí, pero se supone que lo van a continuar, ¿no? Entonces sí es como que... Fanáticos de Hunter x Hunter. También, güey. Pues ya sabrán nuestro sufrimiento. ¿Viste el patito de YouTube que daba un golpe todos los días? Hasta que salga un nuevo capítulo. Hasta que vuelvan a publicar un nuevo anime de Hunter x Hunter y dejo de hacerlo. Sí, verás. Déjate, busco ese video, güey. O sea, sé que el manga ha salido en nuevos episodios, pero todavía no juntan suficiente material como para otra versión del anime, ¿no? Para los que no saben, Hunter x Hunter es un anime basado en este manga que, pues, salió una versión en el 95, tal vez, en los 90. Y hay una nueva versión en el 2011 que otra vez anima todo, pero avanza poquito más en la historia, llega hasta cierto punto. Pero el mangaka, que es el escritor de esta historia, de nuevo se fue de vacaciones, que, pues, tiene un tema ahí de que está enfermo, etcétera, que no lo culpo todo bien, no a la exposición laboral. Y, pues, está en pausa. Entonces, todos los fans estamos esperando a que salga nuevo contenido de anime, ¿no? De manga sí está, pero avanza muy lento. Es como Juego de Tronos, pues, todos estamos chingue chingue al George que saque el nuevo libro, ¿ya? A ver, ¿qué vas a enseñar? Hay un personaje en Hunter x Hunter que se llama Nétero, que cuenta la historia de una persona que todos los días se dedicó a dar mil golpes. Y el vato dijo que era un canal de YouTube y dijo, yo voy a dar mil golpes todos los días hasta que el manga salga de Giatus. A la madre. ¿Y cuándo empezó eso? Hunter x Hunter Fan Giatus. Déjame, es que no lo encuentro, quiero el canal del vato, no quiero, hay mucha gente que habla de él, pues. Bueno, es en TikTok, es en YouTube. El vato hizo un canal en YouTube. ¿Has visto a este güey que hace el chica dance hasta que consigue una novia? No, güey. Es que hay un vato, así desde 2020 creo que fue a los inicios, o fue cuando TikTok explotó, empezó a sacar un video que es un bailecito. Es un baile así completo, una coreografía como de 30 segundos. Y puso, voy a hacer este baile hasta que me consigue una novia. En fin, creo que lleva como más de mil días haciendo el baile todos los días. Entonces, ¡anuncios! Fíjate, ahí estaba el vato. Entonces ya es todo un mame de que este vato sigue haciendo el baile, conseguí novia yo primero. Y pues esto parece que es algo parecido. Pues sí, güey, mil golpes todos los días hasta que salga del hiatus, el manga del hiatus. Pero ya salió del hiatus. Ya, y ya dejó de dar los golpes, güey. Ah, ok. Pero en todos los años que duró así, aquí el vato ya está dando las gracias, güey. Ah, ok. Fue como que ya. Pero fíjate, ahí va minuto, minutos, nueve horas para dar los mil golpes, güey. ¿Nueve horas diarias? Ahí yo no sé cuántos años ya llevaba haciéndolo, güey. Pero ve, güey. ¡Mames! Bernal, te ganaste mi respeto. Quien sea que seas, te has ganado mi respeto. Ahí va el vato, güey. Típico de un usuario emisor del Nen. Sí, güey. Y hace también acá. Nada más que no adquirió la habilidad de netero ni de chiste, güey. No, pues. Pero fíjate todo lo que desgarró sus camisas de este vato, güey. Pasado de lanzo. Ah, pensé que era un vagabundo, güey. Pero ahí va. Una hora cuarenta y ocho. Y pues se ve. Agarrando aguita. Se ve que le sabe ahí. Ah, no. Yo creo que alguien acumuló las nueve horas, güey. No sé. Ah, ok. Pues, a ver. Mil golpes. Ahí ya llevaba tres mil golpes. Porque para lo que está haciendo. O sea, para lo que se está tardando en dar un solo golpe. Yo creo que sí tarda. Seis mila y lleva ya, güey. No sé, güey. Pero bueno. En fin. Ahí está este vato que se llama Totsugeki Tarue. Voy a cambiar mi recomendación. Vean Hunter x Hunter. O Hunter x Hunter. No sé. ¿Tú cómo le dices? Hunter x Hunter o Hunter x Hunter. Este, Hunter x Hunter le digo, güey. ¿Verdad? Es que unos dicen, no sé, pronuncia la X. Ajá, es un espacio. Pero yo cuando lo vi por primera vez hace como cinco o seis años. Pues, güey. Era Hunter x Hunter la jaja, güey. Así es. Y ya se me quedó, güey. Bueno, gente. Estas fueron las recomendaciones del día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Por favor, comenten. Comenten este video. Suscríbanse. Síganos en nuestras redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook. Y, pues, hagan todo eso que ustedes hacen. Compartan. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que decir? Sí, síganos en nuestras redes sociales. Este, acuérdense que tenemos el reto de las submochelas. Ah, sí, es cierto. Y ahorita estamos en 183 suscriptores. Ahí va avanzando. Ahí tenemos que llegar a los 500, ¿verdad? A los 500. Para septiembre. Para septiembre. Que mes patrio, ajá. Salió, madre. Entonces, ahí la llevamos. Sí, la hacemos. Poco a poco hay los suscriptores. La verdad es que muchas gracias. Sin ustedes no sabríamos nada. Lo hacemos esto por todos ustedes. Así que muchas, muchas gracias. Este, y a mí no me queda más que recordarles que aquí. Se regalan. Ah, sí. Debe decirse, respira el miedo, güey. Pero esa frase. Este Juan Ramón Sáenz de la mano peluda, güey. No, perdón. Creo que ya tenemos sueño, hermano. Sí, no, no. Pero aquí se regalan pesadillas. Se regalan pesadillas. Se regalan pesadillas. Blue label. A la vez. Qué vergüenza, güey. Aquí se respira el miedo, güey. No mames, güey. Chingado. Ya, te ganó los pensamientos intrusivos. Sí, güey. Qué tal. Blue label. Es un hélice. Weatricone. Take it easy. Let's go. Alien. Bug. Let's go. Let's go. Gracias.